La importancia de los efectos de sonido. Hasta el deslizar de un folio hace ruido. Y es muy guay porque puedes utilizarlo para crear ilusión de movimiento, para crear efectos, ¿no? Como he hecho yo, que he creado la ilusión de movimiento por una habitación. La interpretación silenciosa. Si hay algo que define un gran actor es su capacidad para interpretar sin mover los labios. Porque las emociones se sienten sin necesidad de ser contadas. Control emocional en situaciones extremas. Yo creí erróneamente que en una situación límite había que tener una emoción extrema. Pero ahí no es donde está el truco. Son las emociones que estallan después de haberlas reprimido. Conectar con tu personaje metiéndote en su piel varios días. Este proceso me ha parecido muy curioso porque, por ejemplo, con Jane, ¿no? Pues me he caracterizado varios días de ella y me pasaba el tiempo dándole vueltas. No inconscientemente. ¿Por qué se sentía así? ¿Cómo le afectaba todo lo que le rodeaba? ¿Qué le había pasado? Y al final, fíjate tú si llega a conectar que cuando estaba grabando, odiaba de verdad a Blanche. Y con Blanche me pasó lo mismo. Logré entender por qué tenía esa coraza. Y cuando actuaba, realmente quería a Jane. Y realmente tenía las emociones que verás que tiene hacia su hermana. Moverte con decisión en escena. Puede parecer una tontería, pero cuando estás actuando, cosas tan básicas como comer, hablar, andar, se te olvidan. Y tienes que tener en todo momento muy claro lo que quieres hacer, a dónde vas e ir con decisión. Siempre. Eso le da mucho dinamismo al personaje. Dar opciones. Parece que no. Pero puedes utilizar las tomas para probar distintas cosas, registros, movimientos. Esto te ayuda a ti a probarte como actor, como intérprete. Puede dar al director una visión diferente del personaje. Y al editor de montaje le puedes arreglar la vida. Porque a veces una mirada así le salva un plano. Una buena escena no necesita música. Una escena, un momento con gran potencial dramático, que esté bien hecho, se puede percibir de la misma forma con música que sin música. Si no me crees, haz la prueba. Coge una película que te guste y quítale la música a una parte súper importante e intensa. Ya verás qué efecto crea. Mojate. Si algo me han enseñado los grandes artistas es que no hay que tenerle miedo a un plano poco favorecedor. A un gesto raro, una caracterización extravagante. Porque al fin y al cabo eso es lo que somos. Actores y estas cosas te ayudan y pueden quedar bien porque humanizan al personaje. Porque la vida no siempre es estéticamente bella. La importancia del maquillaje en el blanco y negro. Hay que remarcarlo muchísimo. Porque claro, ten en cuenta que tienes que destacar algo entre dos tonos de color. Entonces si no lo remarcas lo suficiente te puede pasar como... Me ha ocurrido a mí en algunas escenas que queda una cara blanca. Pareces un mimo. Hay mucho por aprender. Ser un experto en algo es una bajeza. Y es precisamente el saber que puedes siempre aprender, experimentar, hacer cosas nuevas. Lo que hace esta profesión algo precioso.